Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyendo Z Y el dia de hoy tenemos a un invitado Como vieron en su canal Este, queremos introducirles a Este personaje Increible, maravilloso La verdad, Yamato no Orochi Tiene su propio canal ¿Cómo estás Yamato? Hola estoy muy bien muchachos Gracias por invitarme a este Su canal Gracias por venir A este, nuestro canal Y bueno muchachos Empezamos en su canal la primera tanda De estos summons Porque vamos a hacer summons Así es summons Véanlo en el canal de Orochi La primera parte Y bueno empecemos con la segunda Vamos a la segunda Esta vez voy a empezar yo A ver como me va Esta vez tiene que tomar revancha Porque me la lleve yo En mi canal Me la lleve yo Y tiene que tomar revancha Arrasaste Así es Arrasaste Entonces es momento de ver a Goku con Goten Wow, que padre No, 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 no Esto, esto pinta Bueno, falta Gohan, ¿no? Es parte de mitad del R Dios mío A ver Orochi Estamos diciendo Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Veamos, veamos Se quedó en el 3 Se quedó en el 3 Y me salió un gran Goku Que me lleva la chingada Ay Dios mío Majin Buu Tranquilo, tranquilo Vegeta GT Doctor Jero No mames Goten Ahí está el pinche Goten Que se lo hacía al principio, ¿no? ¿Por qué no? Te digo la mitad del LR No, Magenta Esto, no ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Este hombre está Uy, no manches Un Tronk Super Saiyan Jete de Dios mío Muy mal No manches ¿Qué sumo tan Llorarías? Llorarías conmigo Yo lo sé No, estoy llorando Créeme Cada que escucho el personaje No, digo Qué mala suerte Pero bueno Pues a ver Orochi Puedes llorar con nosotros Desde allá En este caso Pues más Vale, pues Ahí voy Ahí voy No, no Porque la vez pasada Les dije Les robo la suerte Y creo que sí Sí me la robé Entonces mejor Ahora ya no Ahora ya no Ahora sí Les dejo su suerte Y espero que ahora sí Con mi propia suerte Salga algo Pues algo chido, ¿no? Venga, va a ser así Vegeta y Shows Ahí va, ahí va Fusión, 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 fusión No se fusionó Ah Qué lástima Qué mal Bueno, también No quiero que se fusione Cada que sale, ¿verdad? Llega hasta Super Saiyan 3 Ok A ver qué pasa Y... Sale una poderosísima Pan R Físico Pan es lo máximo Sí, no Sale un Shows R Es el ser Ya la hiciste Un Vegeta Otro pinche Goten Tech Me vuelve a salir el mismo pinche Goten Tech Sale la Waifu 18R Me está saliendo un Botter Me está saliendo un Gohan SR SR No es el STR SR Un dragón El de dos estrellas El R Ok Me está saliendo Me está saliendo Goku del GT El STR SSR Creo que ese fue el último Y sí, fue el último Bueno, pues Ok Este... Tienen permiso de irse a su rincón Juntos Jajajaja Orochi Le acaba de salir Yamcha Esas son malas señales No Cuando sale Yamcha en la primera pantalla A mí siempre me va bien mal Jajajaja No, pero ese es el dios Yamcha Uh, Super Saiyajin 2 con Yamchu Ya no, ya Uf Super Saborn No O sea, una pura porquería La mitad del LR Gohan La mitad del LR, sí Ahorita el Gohan Ahí está Gohan para que tengas ya tu LR Combínalo, sándale Jajajaja Otro Gohan Que no nos sirve mucho Tenemos a Goku Jajajaja 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 Tenemos a Kui A Kui Kui R Ya, voy a vender esta cuenta Por millones Jajajaja 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 De Mirga Jajajaja No puedo creer que te iba a salir ese personaje Jajajaja Vaya, vaya, es una porquería de carta ¿No? A ver, sigamos, sigamos Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Oye, está súper chido, ¿no? Jajajaja Pam, 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 pam Uff Y... Ah, ¿por qué Yamcha? ¿Por qué te metes ahí? Sí, 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 es el trío Es el trío dinámico, ¿no? ¿Es el trío Calavera? ¿Es el trío Calavera? ¿Es el trío Calavera? Y Yamcha Es combinación Y entonces es un feature garantizado, ¿no? Sí, el trío Calavera Vamos a ver si es cierto Porque Yamcha normalmente no me aplica Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Interes No tengo pedos Yamcha Ya metiste a Vegeta Te quedas con Vegeta Yamu Goten No Ahorita sale, no te preocupes Tengo Pai Pai Uy, no Goten SSR Intel Y está Featured Que es lo peor Entonces pudo haber sido Sí, pudo haber sido ese Tenshinhan Puros R's Uy, no Pai Kuhan técnico Que tengo cuatro ahí Que voy a vender Y después de No mames Me retiro de este juego Jajajajaja Bueno Orochi Pues al parecer No salió nada Nada Entonces Pues vas Pues bueno Ahí va La tirada gratis Ah Ahí voy Ahí voy Dele tiempo A mi pinche celular Porque se tarda un pudero Jajajajaja No es que no No te preocupes En la edición Lo hacemos más rápido Jajajaja Sí, sí Sobre todo No es lo que me alegra a mí Sale Vegeta Eh, Goten Y Chaus Ok Se fusionan Fusión, fusión, fusión No, no se fusionaron No puede ser Ah Ni modo Pero En el otro canal Vayan a verlo Le atiné así muy cabrón Sí, no, sí Gracias a Nostradamus Frank Salió Y de entrada Vayan a ver Qué pasó en el otro canal Chavos El Goten El Goten Tech Otra vez Ya saben Me encanta ese pinche personaje Bandai Gracias por dármelo Videl Pinche Vegeta Tech SR Un Super Dodoria Un Super Dodoria Otro pinche Goten Jajajaja Eh, eh Bills Bueno Virus El T Un Chaus Tech R Eh, un Trunks SR Está saliendo Un Super Saiyan 2 Goku Del GTSR Físico Y me está saliendo Un Vegeta Físico SR Como garantizado Pinche Eso es un culero Uy no Uy Qué mala suerte Muchachos Es hora De que entre dos canales Convoquemos la Genki Dama Para mi Somon Jajajaja Venga No, sí Tú tienes que Revivir este canal Eh, porque Porque no le fue nada Bien a Frank Entonces De ti depende ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, te salió Crillin solo Maldita sea Venga Saca el LR Ahora Orochi Estás listo Dale Estoy listo Estás listo para este Du, 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 du Somon Ah, sí Dale, dale Dale Un Super Saiyan Terés Super Saiyan Dios A ver, Dios mío Ahí viene el LR Ya lo vi Veamos Ya lo viste Y si lo dijo Nostradamus Frank Es seguro que sale Topo Conseguí un topo Que no me sirve de nada Un Tron Super Saiyan De Tec Que no me sirve para nada Para nada Ajá Ok Una 18 de agilidad Un Uf Doctor Jero Maquijero Ya con eso Ya Ya con eso ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? A ver El gran Saiyaman Dodoria Dodoria ¿Qué padre ese Dodoria? ¿Cómo lo queremos llevar? ¿Qué será? Mr. Boom Veamos Otra vez el El Goku Agilidad Super Saiyajin Espantoso El peor arte del juego Y yo me salió dos veces En esta tanda Y es el último personaje Bueno Este fue un video de porquería Muchachos Pero tuvimos a Orochi En nuestro canal Lo cual nos hace Muy felices Gracias a esta red Dokkan Que empezó Antov Y Este Pues nos estamos juntando Y estamos haciendo más cosas Orochi Muchas gracias por todo Gracias por venir a nuestro canal Gracias por invitarnos a tu canal Y pues Orochi sigues ahí Si no Es que se me fue el audio Pero si no Gracias a ustedes por A ver Gracias a ustedes por invitarme Realmente porque pues Como dices bien Pues Anto Nos juntó Pero pues Ya depende de nosotros Pues Seguir creciendo Ya sea juntos O individualmente Que Yo creo que juntos Es muchísimo mejor Y más divertido Totalmente de acuerdo Y bueno Así es Este Pues unas últimas palabras Aunque suena como funeral Pero Algo que quieras agregar Orochi No pues Espero que Todos los chicos Que nos están viendo Pues apoyen este canal Apoyen la primera parte Y pues Vamos a estar Traiéndole pues Más contenido variadito En colaboraciones Ya me verán por aquí Pues en alguna ocasión Pues Pues ya sabe ¿No? Alguna ocasión Futura En la cual vamos a estar Trabajando De nueva cuenta Así es Pues muchas gracias Por invitarme Y yo creo que eso sería todo chicos Perfecto Muchas gracias Y chicos Pues Si se quieren aventar este summon Háganlo Pero recuerden que viene el aniversario Así que Como siempre Ahorren piedras Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima